... ...atentos a esta imagen, es de hoy, aunque parezca como decimos nosotros, de archivo. Así está la playa de Benidorm, recuerden 24 de octubre, a una semana de entrar en noviembre y ya ven, podría parecer cualquier día de verano. Es el octubre más caluroso de los últimos 27 años. En Alicante los termómetros han rondado los 30 grados, lo mismo en Andalucía. El buen tiempo continuará el fin de semana.